¡Qué emoción! Bienvenidos a Solo para Valientes, una nueva etapa de proyecto de vida, relaciones y éxito que te puede suceder. Donde conectamos con tu sanación por YouTube, por Spotify, por Apple Music, por todas las plataformas donde te acompañamos a hacer lo posible. Empiezas a amarte a ti mismo. Se trata de ti. El miedo a la soledad. Yo me sentía fracasada. ¿Sabes qué? Esto lo voy a hacer como... Y ese sueño grande espera por ti. Y desde el amor, desde el propósito posible, que tu bienestar y tus sueños nos importan. Siempre puedes escribirnos. Solo para Valientes Podcast. En conexión para responderte. Bienvenidos a Solo para Valientes Podcast. Un podcast donde aprendemos sobre la valentía, las reflexiones, la sanación y el crecimiento. De parte mío y de nuestro centro, Sani Crece, el centro número uno latinoamericano de proyecto de vida, plan de vida, relaciones y éxito. Donde tú puedes hacer posible tu vida y tu bienestar. Te damos la bienvenida a nuestro tema de hoy. De la cárcel, de la perfección a la excelencia y la felicidad. Y es posible, sí es posible. Yo con el tema de la perfección ha sido un tema toda mi vida. La verdad es que mientras más salgo de esa perfección y me vuelvo más práctica, me he sentido más ligera, más liberada. Porque antes quería llevar tanto la perfección que me enfermé. Me daba mucho dolor de cabeza. De verdad tenía muchos temas del estrés. Quería todo tan perfecto. ¿Y qué había detrás? Una niña insegura, una niña insuficiente. Lo perfecto no existe. Y cuando empezamos a ver eso, porque la vida perfecta la tienes hoy. Tienes el momento perfecto. Es más, lo más perfecto es donde estás en este momento. Y ya viniste perfecto, perfecta, porque Dios te hizo a ti así. Nos hizo con luces, con sombras, con debilidades, con oportunidades, con fortalezas. Qué bueno. Nuestras debilidades nos hacen humanos. Y hoy te invito a ver qué hay detrás de tu perfección. Yo quería cubrir que quería hacerlo todo perfecto, porque quería que todo quiera dar responsable. Y quería que no se vieran mis imperfecciones. Que es más, que no me vieran. Yo quería ser invisible. Y cuando queremos esa perfección, ese control, tiene que ver con cómo tuvimos que ser perfectos para cada uno de nuestros padres. ¿Qué tuve que ser perfecto para mamá? Yo tuve que ser la perfecta que cuidaba a todo el mundo, la perfecta que se portaba bien, la perfecta que no hablaba, la perfecta que se responsabilizaba de todo. ¿Para qué? Para que pudieran en mi casa, entonces, suceder lo que iba a suceder. Y de esa manera también yo me protegía. De esa manera yo me sentía segura. Y a mí la perfección me dio mucha seguridad. ¿Qué tenías que ser de perfecto para papá? Y hay muchas personas que lo hacen desde, o lo hemos hecho desde la sumisión y otros desde la rebeldía. Pues yo no voy a ser perfecto, pues conmigo no cuenten. Pues conmigo no cuenten con el compromiso, pues conmigo no. Y conmigo, y rechazo esa perfección. Pero lo vuelvo muchas veces un modelo de demostrar, un modelo de rebeldía, que a veces nos hace daño en nuestras propias relaciones. ¿Cómo te relacionas tú con la perfección de papá y de mamá? ¿Cómo te relacionas tú con la perfección de los demás? Porque, señores, qué liga más fuerte. Perfeccionista con perfeccionista. Eso es como un choque de titanes, así. Eso es una explosión de la bomba atómica. Y muchas veces somos padres e hijos. Muchas veces somos pareja. Muchas veces somos jefes. Muchas veces somos líderes que estamos en el día a día. Y te invito a pasar de la perfección a la excelencia. ¿Qué es la excelencia? El cuidado del detalle y el enfoque en las fortalezas. Y ponerle a eso amor, intención, propósito. Y ustedes me dirán, ¿y cómo yo puedo hacer eso, Janice? Porque yo siempre pienso lo que voy a hacer. Si no me sale perfecto, me acuso. Sí, pero es empezar a cambiar eso. Es una decisión de vida salir de esa perfección. ¿Cuál precio estás pagando? Yo pagaba unos precios horribles de mortificación. Me dormí en la noche lo que no hice, lo que no pensé, lo que no di. O sea, es una insuficiencia que te lleva a un cansancio extremo, que te puede llevar a una depresión. O sea, esa perfección está ocultando situaciones que tú no has sanado. Situaciones que nosotros en el día a día en el centro apoyamos a una persona a decir, ok, ¿qué hay detrás de tu insuficiencia? Esto es una pregunta diferente. ¿Qué hay detrás de esa perfección extrema, de ese estar para el otro, de demostrar, de esa lucha constantemente? Porque nos lleva al cansancio y sobre todo nos lleva a desgastarnos, a destruir nuestras relaciones, nuestro éxito, nuestro propósito. Esto nos lleva a una vida de sufrimiento. ¿Qué hay del otro lado? La excelencia. ¿En qué estoy cuidando los detalles? ¿Qué aprendí? ¿Qué podría mejorar? Pero no es qué podría mejorar para decir que eso no funcionó, sino lo hice bien, lo hice excelentemente bien. ¿En dónde me estoy enfocando? ¿En lo que no sale bien? ¿En la oportunidad de mejora? ¿O estoy también enfocando? Vamos a dar ese balance. Y señores, si fallamos, fallamos. Ok, mira, esto falló. Pero son errores humanos. Ponle humanidad a las cosas. Porque cuando le pones la humanidad, vas a empezar a ver todo lo rico, todo el aprendizaje, todo lo hermoso que hay. Y que está en esa excelencia el cuidado de los detalles. Y ver tus fortalezas. Ver que hiciste lo mejor que podías con lo que tenías. Y que estás adquiriendo siempre nuevas fortalezas en este camino del crecimiento. El ingrediente más importante es el amor y disfrutar del camino. Cuando somos muy perfeccionistas, no nos disfrutamos del camino, sino que estamos constantemente enfocados en lo que no hemos logrado, en lo que no he llegado, en lo que tengo que llegar. Y vuelvo esto, una carrera de obstáculos que se va de uno en otro, que aunque los liberes, no terminas de sentirte satisfecho. Empieza a ver la plenitud, la felicidad que te hace feliz y a ver esas fortalezas. Tienes muchas fortalezas. Hazlo de manera práctica. Sal de la perfección. Crea la excelencia en tu vida y gózate el proceso. Porque estás aprendiendo muchísimo. Reconócete. Y empieza a ver las fortalezas en los otros. Qué bello momento es reírnos cuando fallamos, cuando no salen bien. Ver el aprendizaje y también verlo como equipos de amor con tu pareja, con tus relaciones, con las personas alrededor de ti. Eres un ser maravilloso que detrás de sus inseguridades, que son perfectas para ti, hay grandes fortalezas y esas inseguridades te llevan a conectar con lo más bello de ti. Ocuparte de ese niño y esa niña que está esperando por ti. Ocuparte de ese niño y esa niña que está esperando hoy por ti. Ser un adulto consciente y vivir una vida plena y feliz porque te lo mereces. Si quieres trabajarlo, puedes hacerlo a través de nuestro centro Sana y Crece. Haz tu primera cita y a través de un programa con nuestros profesionales puedes pasar de esa perfección a la excelencia y sobre todo a la felicidad de tu vida. Se puede. Si quieres compartir nuestro podcast, vamos a estar súper felices. Compártelo con todos aquellos que les agregue valor. Estamos en YouTube, en todas las plataformas de Odio Digital con mucho cariño para ti. Puedes hacernos todas las preguntas aquí y siempre conectando contigo. Bendiciones y nos vemos en el próximo capítulo.